ahora que me pongo de borriche que grande la garita buen dia, buen dia gente buen dia como manda la banda buen dia, buen dia otra salida papá y quien estan? a los que nos dejan los que mandamos los alfa, aca estamos papá aca estamos los que mandamos che cada vez somos menos pero bueno che a nosotros nos dejan es frio, mucho frio venimos a buscar el pejerrey venimos a tirar para la carpa tambien y bueno nada con harinado, que harinado vamos a usar? harinado, pesca y atarecer claro papá, el amigo Brian un saludo para Brian tambien y bueno nada, aca como ya conocen mas o menos muchos en Paraná y el Río asi que bueno vamos a probar asi que bueno gente esta amaneciendo ya tiramos para el pejerrey dos cañitas con mojarra y ahora para la carpa y ahora para la carpa vamos a ver si viene Brunito tambien somos los unicos que estamos nos preocupa esto porque este lugar siempre se llena no hay nadie mas somos los primeros y vamos a ver a ver que nos prepara el día vamos a ver con que sorpresa nos encontramos esta es mi casa siempre saco vamos a ver asi que gente bueno quédense y veamos a ver que sale como siempre vamos a dejarle los datos de Brian y el numero para que puedan llamar vamos a ver a ver como a ver la consistencia de eso como se comporta aca no? el harinado si, vamos a probarla aca lindo harinado che, a vos te fue bastante bien con eso si, si la verdad que recomendable el producto una granada, mirá mirá Lucho como la masa como la pizza, como dibuja papá que jugador ahi esta estimo a la mitad y se arma la granada ahi esta como ahora lo podes dejar asi no mas tambien? para mostrarle el producto saludo a Brian y bueno, ya sabe ahi Lucho le va a poner el telefono se viene pesca y atardecer se llego de un pescador este dice, este pescador dicen que dicen que es un grosso vamos a ver dicen que es un grosso pusieron chapa de capa y y y una captura de nada seguimos esperando che 11 de la mañana, 10 de la mañana no? 11 menos 10 y nada todavia pato no va en el agua, mirá patito se esta refrescando y allá el que decían que era grosso tampoco el carpero tampoco nada no se que vamos a comprar ya va a salir ya se va a doblar una canita se va a doblar un buen sanguchazo no? un sanguchazo de pollito de pollito papá y la vimos esperando che la locura no no tocaron al lombriz tampoco muy raro no? y no se olviden de suscribirse gente la verdad que es un apoyo grande no? para nosotros no 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 nadie esta sacando nada no nadie esta sacando nada esperemos que seamos los primeros si si sacamos nosotros y empiezan a sacar todos como que no y 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 Bueno, mientras que disfrutamos de este hermoso paisaje, quería contarles rapidito lo que pasó, la cosa es que estábamos ahí con Mario distraído y sentimos un golpe y nos dimos vuelta y dijimos, ¿qué fue? ¿qué es esto? ¿qué fue? y había una parejita ahí arriba y dijo, no, se llevó la caña, algo lo tiró la caña y se lo llevó al agua, bueno, todo esto estaba crecido, ya había crecido el agua, ya había crecido y no nos podíamos meter, obviamente, y bueno, agarré rápido una caña y traté de enganchar la tanza. O la caña, cualquier cosa. Y bueno, estuve como cinco minutos, un buen rato y bueno, al final pude enganchar la tanza, pude enganchar la tanza, la traje despacito por si, para que no se rompa, ¿no? para no se rompa la tanza, porque bueno, muchas piedras ahí, pues eso, eso, ese lugar, muchas piedras y tenía miedo de corte la tanza. Bueno, nada, llegué, agarré la tanza y empecé a recoger, por eso no pudimos firmar tampoco, porque estábamos los dos nomás con Mario, y bueno, él me estaba ayudando la tanza, la sobra esa que recogía, y despacito empecé a traer la captura, y nada, agarró Mario el copo, y bueno, y no entraba en el copo, las cosas que agarramos así, como sea, agarramos la carpa y los subimos, y bueno, nada. Y bueno, esta era mi cañita, la chiquitita, la de blanca, la de siempre, y estaba encarnada con el miedo pesca y atereseris, y bueno, espero que disfruten esta captura. ¿Cuánto pesa eso, Luis? 7 kilos, fácil, ¿no? Pesca y atereseris, papá, mirá. Insistimos, insistimos, y salió. ¿Pero qué pasó? Pero me tiró la caña. Tiró la caña al agua. Ahora la vamos a sacar, la vamos a sacar la caña, papá. La carpa. Mirá, Brian, tu harinado, papá. Dedicado para vos, Brian. Sí, lindo bicho, boludo, mirá. Sigue funcionando. Claro, la tiró la caña. Sí, tiró la caña. ¿Dónde vamos a sacar la caña? Ah, tenemos el mar. Che, qué hermosura, boludo. ¿Te la llevás? ¿Se la da, Luis? Sí, sí. Recuperamos la caña, papá. Mirá, mirá. Mirá como le caía agua. Se fue abajo del agua con la carpa y todo. Papá, po, qué lindo, la recuperamos, papá. Bien ahí. Le sí que aguantó la tanza, boludo. Sí, sí. Mirá mal que no se cortó. No la estaba para meterse. No. Estás contento, estás contento, estás contento, vos recuperás la caña y te acabo la carpa. ¿Por qué estás más contento? Porque sacaste la carpa porque recuperaste la caña. Papá, porque te quedé la carpa, loco. Era hora, boludo. Sí, nos parió, boludo. Qué cagazo. Sí, no sabés qué. Y íbamos que era acá hasta que baje la marea. Qué salvado. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Hacemos la retirada, Marito. Vamos, Luchito. Estoy cansado, muchas adrenalinas de golpe. Te luciste, Luis. Sí, la verdad que sí. Te luciste. ¿Cómo se llamaban? En toda la costa, nada. Nada, no hubo que... Nada. Nadie sacó nada. Hasta que apareció cuatro plomos. Y eso, ¿cómo se llama? Y eso que tiraron todo con harinado, todo con masa. Todo para la carpa. Pero nada, nada. Pero pesca y atardeceres otra vez. Rindió otra vez, papá. Se dio el lujo. Recomendado, recomendado. Recomendado. Yo van a ver el... En los momentos difíciles, porque la verdad que pique de nada, de ninguno. Nada, ni de pesca de rey, ni de nada. De carpo nada. Y salió. Salió. Insistiendo, con pesca y atardeceres, gente. La perseverancia triunfó otra vez. Un lujo, recomendable. En estos momentos difíciles, que no hubo un pique en todo el día, pesca y atardeceres... Un lujo, un lujo. Un lujo, un lujo. Un lujo, un lujo. Un lujo, como se llama, que funciona, que rindo. Así que... Un saludo para Brian. Un crack. Bueno, gracias a todos por ver el video. No se olviden de suscribir, compartir el video. Un saludo a todos los suscriptores, a todos los que nos bancan, los que nos siguen. Así que, la verdad, un lujo. Un lujo. Hasta la próxima aventura. Gracias por tanto, gente. Chau, chau, chau. Bueno, gente. Gracias. Saludos para todos. Dios los bendiga. Y hasta la próxima aventura de esto que es y será... Cuatro plomos. Chau. Vamos. Vamos. Vamos.